Acábrete a tu maría, que tu esposa no suelta Y no déjese mi nena, que la más alimenta Y no déjese mi nena, que la más alimenta Pobrecito de ese pueblo que se queda tan solito, María Acábrete a tu maría, que tu esposa no suelta Mi negra, que a ti te gusta comer más, hay nada más Mi negra, que a ti te gusta comer más, hay nada más El hueso que la sustancia, que está bueno de verdad Mi hueso que la sustancia, que está bueno de verdad Si te dames ese hueso, mamacita de mi vida María, acábrete a tu maría, que tu esposa no suelta Mi negra, que a ti te gusta comer más, hay nada más María, acábrete a tu maría, que a ti te gusta comer más, hay nada más Suelta, suelta El hueso que me diste, para mí ya no sabía nada Suelta, María, acábrete a tu maría, que a ti te gusta comer más, hay nada más Suelta, María, acábrete a tu maría, que a ti te gusta comer más, hay nada más Suelta, María, acábrete a tu maría, que a ti te gusta comer más, hay nada más Suelta, María, acábrete a tu maría, que a ti te gusta comer más, hay nada más Soy María, que es algo Soy María, 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 María Vamos, vamos allá